¡Viva los panaderos! ¡Viva! ¡Viva los panaderos! ¡Viva! ¡Viva los panaderos! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva México! Oigan, no hubiera estado en que al final hiciera México. Pues ahora sí vamos a iniciar con la receta de estos cupcakes que para esto vamos a darles como una receta básica de vainilla y de ahí la vamos a hacer con 3 variantes, 3 sabores que van a ser como bien ricos porque vamos a hacer desde chocolate abuelita, aunque no lo crean que es muy tradicional aquí de México vamos a hacer de churro, así como rico para que tenga el sabor y además vamos a hacer una variante más que se las voy a dejar que sea sorpresa así que vamos a iniciar. Ahora sí vamos a ver los ingredientes. Para este cupcake de vainilla vamos a necesitar una cucharadita de esencia de vainilla un cuarto de taza de leche tres huevos 150 gramos de azúcar refinada 150 gramos de mantequilla una cucharadita, un cuarto de polvo para hornear 175 gramos de harina Pues ahora sí vamos al procedimiento de nuestro cupcake de vainilla Oigan, ¿cómo ven con mis trenzas? Por favor comenten si este look lo veré a traer siempre La verdad es que se me peinó, cayó relajada, pero pues bueno, rápidamente Ya volviendo chicos, les iba a decir que vamos a hacer primero que nada la mezcla de los secos que mezclo harina y polvo para hornear, que es lo que nunca quiero que se me olvide Y después ya saben que me voy a ir a cremar mi mantequilla junto con mi azúcar y mis huevos Estos tres ingredientes básicos siempre primero, primero que nada llegó al punto de blanqueado Si quieres ver cómo hacer pasteles, recuerda que tenemos más videos como este que les voy a poner por acá para que puedan ir a checarlo y ver el paso a paso de cómo hacer un pastel Así que vamos a realizar este procedimiento de nuestros acremados para blanquearlo agregar nuestros secos, nuestros líquidos que va a ser al final la leche, la esencia y ya estamos Paramos y raspamos Recuerden que ese paso siempre es muy importante Y ya nada más dejamos ahora así blanquear y estamos listos para agregar nuestros secos y líquidos Ok, y en este punto chicos que ya está súper así como cremosito que parece inclusive ya una pasta que trae harina Ahí vamos a agregar poco a poco nuestra harina Ahora, si se les empieza a cortar, no se estresen, no pasa nada Simplemente empiezan a tapar, por ejemplo aquí está haciendo ahorita mucho calor Así que nada más simplemente empiezo a poner mi harina junto con mi leche y ya estamos listos Vamos a dividir la mezcla en tres partes Vamos a combinar nuestra canela junto con nuestra azúcar refinada Y vamos a poner un poco aquí para empezar a marmolear y darle ese sabor a churro delicioso Y para el siguiente voy a utilizar este delicioso chocolate abuelita que es súper usado aquí en México para siempre las temporadas y aquí lo que voy a hacer es que voy a rayar un triangulito como lo tengo aquí y este es el que voy a poner en mi mezcla Oigan, oigan Ahora sí va de nuevo el tip secreto Así que venga para acá Oigan, pues ahora sí mi tip secreto que pongo siempre es para acentuar el sabor de chocolate vamos a poner una cucharada de 15 mililitros de agua y una cucharadita de café Exacto, yo sé que muchos van a decir ¿Cómo eso? Pero sí, la verdad es que esto me ayuda mucho a acentuar el sabor a chocolate y el agua caliente me ayuda a que se combine bien con mi mezcla Así que esto lo voy a agregar y casi siempre lo hago en mis pasteles de chocolate Y el ingrediente sorpresa nuestro mazapán de la rosa que nos dieron pidiendo un chorro así que de este simplemente vamos a tomar nuestro mazapán y le voy a poner ahora sí un mazapán que lo voy a deshacer así completamente y este es el que voy a combinar de forma envolvente le puedes poner como un mazapán o mazapán y medio como lo voy a hacer yo Chicos, pues ya vamos a la parte del betún pero antes que nada les quería recordar que este betún lo pueden ver por acá en nuestro video que tenemos anterior de cómo hacer un betún de mantequilla que resiste a todo así que este es el betún que estoy usando lo pueden ir a ver y también recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube que es este que están viendo en este momento de Decorando Pasteles así que les pedimos mucho su apoyo para que se puedan suscribir denle por aquí donde puedan suscribirse y a la campanita para que estén pendientes de cada semana, cada receta que subimos que espero siempre les sirva mucho así que dicho esto ahora sí vamos a hacer nuestras variantes pues ahora sí vamos a la parte de los betunes y para esto voy a combinar una cucharada de mi chocolate abuelita rallado que vamos a poner aquí junto con media cucharada de cocoa además le vamos a poner una cucharada de agua caliente para que esto se logre integrar y en este vamos a agregar cajeta al gusto para que agarre un sabor y un color delicioso aquí aproximadamente puse una cucharada de cajeta aquí voy a poner una cucharadita de agua caliente para que se hidrate mi betún de mantequilla y vamos a deshacer también nuevamente nuestro mazapán para que se sienta el saborcito bien delicioso aquí pues aquí vamos a la parte que más me encanta que es decorar así que vamos a decorar nuestros cupcakes con los toppings deliciosos de churros y todo y recuerda recuerda que si quieres saber cómo hacer este churro que le pusimos de topping puedes ir a nuestro tiktok de decorando pasteles para que vayas a verlo y veas el paso a paso cómo hacerlo para decorar así vamos a hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! y aquí están ahora sí vamos a probarlos chicos y en los saludos azucarados de el día de hoy de este video vamos a los siguientes de instagram tenemos a lucero.cl que dice que quiere probar la receta de betún luego nos dice saber qué tal y además dijo que combinaba mi cabello con el betún fue la única que se dio cuenta muy bien lucero pues es que como que tal vez como traigo el morado siempre estoy pensando en morado puede ser, puede ser y de youtube gracias a Jennifer Tapia que nos dice que hacemos un excelente trabajo ¡Bravo! gracias Jennifer Tapia de verdad que te llevaste el mejor comentario de todos porque nos felicita a todo el equipo esto es un trabajo en equipo así que muchísimas gracias por notarlo te mandamos un gran saludo de parte de todos y a Jimena 1231 que nos dice por ahí dice Dani que quiero ser una buena pastelera como yo yo le contesté que pues tiene que ser echarle muchas ganas y practicar así que ya juro que lo va a hacer Jimena vamos a estar checando a ver si es verdad y de facebook Gaby Morcheco de Espinosa que nos dice que le encantan nuestras raras para los texturizadores que por cierto los pueden conseguir en www.decorandopasteles.com y además que le encantó el tip del agua para que le queden los pasteles bien licitos la verdad es que ese es un super tip chequen las transmisiones que tenemos los jueves a las 4 y media y un saludote Gaby gracias que bueno que te gustó y te gustaron las raspas pues ya ahora sí chicos ya están nuestros cupcakes María cuál quieres probar cuál dices yo veía que le veía así como que los ojitos miren indicaban aquí para el chocolate abuelita así que es el que vamos a probar chicos muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo el video de YouTube muchísimas gracias y de verdad quien los vio en el siguiente video soy la chef Daniel San y llegó el momento que más que es probar de verdad de verdad esto lo disfruto vean que rico sabe que rico y el betún mega suavecito a ver mmm 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 quiero probar todos ya mmm está muy rico chicos saludos azucarados a todos mmm 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 mmm